Si me dices que te quiera yo te quiero Si me dices que me overwhelm me digo Si me dices que te quejas yo te quiero Si me dices que te olvide yo te quiero Yo te digo que te quiero Con cariño te lo digo Yo te vi que meская 최고 Con cariño te lo digo Y aunque tú tenga cariño Pero youtube lo puedo Y aunque tú tenga cariño Pero youtube lo puedo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Y suelito ahí para Antonio Ahí para él es el caballo ¡Suscríbete! Y arriba chilando morazón ¡Y se queda! ¡Suscríbete!